¡Wow! Hace un día precioso. ¡Wow! Hace un día precioso. ¿Qué? ¿Qué? ¡Madre mía! Esto puede ser Iggy. ¡Madre mía! Esto puede ser Glacier Pig. ¿Por qué me estás copiando? ¿Por qué me estás copiando? ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Oh! 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 ¿Cómo te atreves a copiarme? ¡Ya está bien! Te voy a pisotear la cabeza. ¡No! 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 ¡Au! 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 ¡Me he pisoteado la cabeza! ¡Va! 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 ¡Eso sí! ¡Oye tú! ¡Madre mía! ¡Eso también podrá ser Yoshi! ¿Por qué lo has hecho esto? ¡Devuelve para hacerlo! ¡No! ¡También te voy a pisotear! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Auch! ¡Au! 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 ¡Me duele mucho! ¡Madre mía! Yoshi, ¿te encuentras bien? ¡No! ¡No estoy bien! La verdad que eso sí. ¡No! ¡No es correcto! La verdad es que he pegado y pesoteado la cabeza a Iggy y Clash y Yoshi. ¿Qué has hecho para tener un castigo? Ya está bien, vete a casa. Te llamaría ahora, vámonos ya. No, 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 no. Clash y el Pig, ¿cómo se te ocurre pesotear la cabeza a Iggy y Yoshi? Ya está bien. Bueno, estás castillado porque ahora has hecho ahora. La verdad que es que, mamá y papá, es que la verdad fue Iggy y Yoshi. Le he copiado. La verdad es que le he pisoteado la cabeza. Clash y el Pig, ¿cómo se te ocurre pisotear la cabeza a Yoshi y a Iggy? Ya es todo. Estás castillado de los grandes. Y ahora sí, un día castigo del grande. Sin ordenador y sin tele y sin fiesta y sin ordenador. Vete a la cama. No, 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 no. Me estoy haciendo el día del castigo. Ahora hay que usarlo en tres, dos, uno. Ahora sí, en tres, dos, uno. Bien, ahora sí, Iggy. Bien. Ahora sí, ahora. Larry, ¿qué ahora? La verdad que eso sí, Yoshi. No estás castigado. Sí, lo ha dicho Larry, Iggy. No estás castillado. Los dos no van a estar castigados. Y así que ahora les voy a comportar bien. Sí, nos hemos comportado bien. Qué bien, nos hemos comportado bien. Hola, ¿qué tal? Soy Iggy y hemos venido para verlo ahora. Suscríbete a Elena García. Adiós.